¡En beiden, sean todos bienvenidos a una muestra más en tutoriales.com y en este caso nos encontramos nuevamente en ART! Por lucho, ¿por qué estás hablando tan desesperado? No van ni 10 segundos y dijiste de todo. Bueno, esto es así, el que no entendió que se joda. Así nomás. Ayer me pasó algo muy chistoso. Bah, chistoso cuando lo resolví. En mi momento no era chistoso. Viajé a Génesis para aprender un par de engramas, para venir a buscar un par de dinos, y de repente me encontré con la lenda sorpresa de que, ¿cómo carajo vuelvo al mapa que estoy? yo estoy en The Center, estamos haciendo directo casi todos los días, ahí lo explico porque estamos en The Center, porque estamos en PBE ah, vos cagón, que jugás PBE sí, juego PBE, chupala entonces, no sabía cómo volver a mi mapa me puse muy nervioso, quiero que lo sepan dije, está, tengo que empezar de cero acá y quedé atrapado estuve a punto de hablar con alguna persona que me prestara el transmisor de última para volver pero bueno, para la gente que no sabe, para vos ir a otro mapa yo en este caso, porque no tengo nada, no traje nada en su momento, sí lo había hecho, había traído animales criopod, flechas para tamear y me puse tan nervioso que después no también voy a volver a Genesis, a lo que vamos ¿cómo volver a otro servidor? muy sencillo yo voy a sacarla acá ven que tengo una misión allá espía el espino bueno, van acá a inventario a lista de misiones y ponen una misión la que quieran, ¿verdad? y rastrear misión yo en este caso, porque ya la tengo ¿no? y les marca eso nos vamos a encontrar ahí que está muy cerquita una cosa un rato, me cago en todo les recomiendo mucho que vengan a esta zona fácil que es el pantano fácil entre comillas ¿no? que es fácil y lo hagan acá ¿está? bueno, vamos a hacerlo así no voy a cortar no voy a cortar no voy a hacer es más espero que no tenga la cámara activada porque la cagué si no si todo sale bien cuando ustedes estén mirando este video yo estoy en directo así que te metes ahí en directo y pim pam pum no sé si voy a llegar vivo pfff madre mía no, no voy a llevar vivo me cago en tu madre bueno ayer estuve buscando en foros me puse muy nervioso porque a ver lo que tienen que tener cuidado es no no creerse otro personaje porque la pueden cagar yo por ejemplo ya soy pa que el agazo me acaba de pegar por el amor de dios estaba muy nervioso porque dije le voy a rar voy a crear otro personaje y y la cagué pero no aparte porque pierden todo uno una persona en el servidor perdió la tribu porque bueno en realidad fue un problema de él en vez de poner editar nombre de tribu puso crear otra tribu ven y acá yo le doy a la e y empiezo la misión pero nosotros no vamos a hacer la misión nosotros vamos a entrar es como una terminal esto ah ustedes dejan apretado acceder al inventario y hay lagazo hay lag hay lag esperen que cuánto hay de ping hay 46 de ping no entiendo por qué hay tanto lag a ver ahí se va vamos no entiendo por qué hay tanto lag vamos volvé se me va a caer me parece se me va a caer se me va a caer tranquilos que todo tiene solución ves que no me sube la ahí vamos otra vez estoy acá y apretando la F o acceder al inventario ¿verdad? y acá en datos viajar a otro servidor y listo para que me va a matar este mosquito en realidad voy a mostrar el servidor porque no a ver no pasa nada es más podría dejar estoy tremendo gil porque podría dejar una cama acá pero acá no me traje nada después voy a hacer porque tengo que venir a buscar animales X ustedes simplemente lo que hacen esto es sencillito vamos 4 minutos todo en directo todo en directo si no entienden algo me comentan ahí con respeto y amabilidad y yo les digo bien por ejemplo yo estoy en el 406 de de center y acá unirse al servidor en este caso yo voy a dejar la mochila ahí ¿vieron? que dejé una mochila porque son las skins que tengo que esperar como 15 minutos para cargarlas al arca y ahora estoy volviendo a mi mapa ¿por qué lo muestro? porque como es PVE no me importa ha entrado gente a romper los huevos pero bueno no pasa nada porque es PVE y tal yo qué sé ¿por qué estoy jugando PVE? ya lo expliqué en uno de los directos simplemente porque los PVP están muy avanzados no hay ningún servidor nuevo y la verdad que no tengo ganas de estresarme entonces en este servidor la verdad que hay gente copada gente que habla en español a mí ya me invitaron varias veces ven acá hacen así el saco de dormir invocar superviviente no crear nuevo porque si no la cagamos y acá ahí va el descenter es un mapa que me trae mierda quédate quito que no te ve 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 quédate quito allá está mi pájaro que lo dejé no ¿dónde lo dejé? sí, sí, sí está acá está acá ahí, ahí, ahí vente niño vente niño me cago en su madre con el acá bien dama 4 y listo ven acá hay muchas bases porque es un respawn simplemente eso a mí ayer me asusté muchísimo ¿y qué es lo que pasa? a ver si pierdo el personaje bueno, me creo otro pero ¿qué pasa? esto es un servidor oficial acá admin olvídense no está Zeus acá para bueno, para la gente que no sepa Zeus era mi personaje de rol que era el mercader y yo le solucionaba muchas cosas acá no hay Zeus para que te ayude acá es mirá, mi perro mi perro se llama Zeus y cuando digo Zeus se apoyó en la ventana por así pero bueno acá no no hay un administrador o sea, perdés todo es más la persona que perdió la tribu que fue un error sí, bueno es un error de él está esperando a que se descomponga la estructura para poder recoger sus cosas y recuperar la cosa ya que estoy acá les voy a mostrar mi casa miren esta era la casa que en realidad no es más esta la estoy terminando para el directo de hoy estoy aprontando todo miren lo que es esto esa es mi casa que falta ahí un poquito y aquel va a ser el huerto van a flipar a Lucy flipar si te metes al servidor bienvenido sea yo no doy tribu doy alianza si quieren venir jodemos bastante o sea nos divertimos juntos acá la idea es divertirse hay un par de tribus que ya los tengo de aliados que son seguidores me encanta que entren o sea siempre con respeto yo no tengo ningún problema hablamos por discord jodemos pero siempre con respeto espero que les haya servido el temita este de ayer les juro que me asusté casi me pongo shot no tampoco tan exagerado no pero me asusté mucho porque dije la cagué la cagué como vuelvo y no había nadie conectado o sea había gente en el servidor pero hablaban todos en inglés no entendí un carajo traté de expresarme ahí un poquito y después entré un foro que siempre entro que es un foro que hay cosas de GTA de Ark de Warzone de lo que sea y allá las cansadas encontré esta solución así que ponen una misión ponen la letra I abren bueno acá no está y les va a poner y eligen cualquier misión yo les recomiendo que lo hagan en el pantano en el pantano es más fácil yo tengo que volver al Genesis ahora es más capaz que el directo lo arranco en Genesis para tamear algo y me vuelvo así que nada más que agregar esperen que voy a salir de acá porque estoy con la con la basura ahí y estoy desnudito porque recién acabo de respawnear ustedes mismos lo vieron así que nosotros nos vamos a encontrar lo más probable que cuando estén mirando este video yo esté en directo así que o activá la campanita mis redes sociales arroba DJ depredadores en mi Instagram se ponen en contacto directamente conmigo que es la red social que uso más y nada más que agregar muchas gracias a todos chau ¡Suscríbete!